¿Alguna vez has imaginado cómo luce una computadora cuántica? ¡Sí! Hola amigos, soy Fabio de Dynamo Electronics y si como en mi caso tu imaginación literalmente se desbordó pensando que es una computadora cuántica y es que cuando nos gusta la tecnología no podemos dejar de hacernos este tipo de preguntas quédate en este vídeo y te sorprenderás de cómo en realidad luce una computadora cuántica y además aprenderás porque es una de las tecnologías más disruptivas de los últimos años. Mientras estás viendo este vídeo te puedes estar preguntando ¿en realidad estamos hablando sobre computación cuántica? Estos datos sólo pueden ser analizados en un núcleo cuántico. Nada más cerca que la realidad en un futuro próximo. Pero para que me entiendas hablemos qué significa cuando decimos que vivimos en un mundo digital. ¿Digital? ¿Dígitos? No. Cuando hablamos de mundo digital estamos usando una expresión contemporánea la cual hace referencia a la importancia de la tecnología digital pues con esta está interconectado todo el mundo y cuando hablamos del mundo no hablamos de los mundos digitales como los metaversos que a propósito si no sabes sobre ellos por acá te dejo un link a un vídeo donde lo explicamos pero la importancia de la tecnología digital es tal que en este momento no podemos pensar en un mundo sin esta tecnología y en esta tecnología amigos los que mandan son los unos y los ceros porque todo el mundo digital habla sólo con estos dos símbolos unos y ceros eso me suena a Matrix sí exactamente como en Matrix pero para que me entiendas te voy a dar un ejemplo del mundo real cuando tú tomas una foto lo que pasa es que tienes un sensor que es sensible a cierto espectro electromagnético esas señales se convierten en unos y ceros y esas señales en unos y ceros que quedan en tu celular cuando las subes por ejemplo a una aplicación como Instagram se convierten en unos y ceros que viajan a través de toda la red y llegan a los servidores de Instagram guardados nuevamente en unos y ceros un momento pero por qué cuando veo Instagram entonces no veo unos y ceros eso es gracias a los formatos por ejemplo si tú tienes una imagen que son puros unos y ceros cuando ves el nombre de la imagen va a terminar en un punto por ejemplo jpg o .png esa terminación es un formato con el cual la aplicación en este caso tu celular puede leer qué significa eso y él dice oh esto es una imagen y la debo interpretar de tal manera y cuando usas tu celular por eso puedes ver imágenes cuando estás viendo Instagram y mientras comprendes que toda la información que está hoy en día en internet está guardada en unos y ceros eso incluye tus fotos y videos permíteme explicarte muy rápidamente que es una base aritmética una base aritmética está compuesta por el número de símbolos que se necesitan para representar un sistema así por ejemplo el sistema binario dos números está compuesto por unos y por ceros y el sistema que normalmente nosotros usamos el sistema decimal está compuesto en base 10 por 10 números 10 números un momento pero cuando yo escribo en mi computadora nunca escribo en unos y ceros si escribo el número 15 pongo el 1 y el 5 sí totalmente de acuerdo cuando tú escribes siempre lo haces en sistema decimal si es que escriben números o si escribes letras la haces en el lenguaje que tú tengas esto porque es posible porque los sistemas como los teclados nos permiten traducir de nuestro lenguaje o nuestro idioma a sistemas binarios es decir mira tu teclado más bien como una especie de traductor entre tu lenguaje y nuestro sistema binario imagínate que tuvieras que escribir todo en binario estarías 0 1 0 0 0 1 0 0 sería muy chistoso y los mensajes serían extremadamente largos porque si vas a escribir por ejemplo el número 99 tú ya sabes usas dos dígitos 9 y 9 pero si esto lo haces en un sistema por ejemplo binario tienes que escribirlo de la siguiente forma ahora si eso lo cambias la código ASCII increíble ¿no? todo lo que tú haces en sistemas digitales son 1 0 0 fotos audio video todo lo que hacemos solo son 1 0 0 pero ¿qué tiene que ver todo esto con computadores cuánticos? bueno es que no podía explicarte la computación cuántica sin que te entendieras un poco sobre la digital para que veas por supuesto las diferencias ahora entremos al mundo cuántico y si estás buscando sistemas cuánticos puedes encontrarlos con nosotros en www.dynamoelectronics.com mentira esto quizá en el futuro pero si estás buscando sistemas para hacer nodos de IoT este sistema te encantará es un sistema que es a prueba de agua es decir puedes ponerlo a la interperie y tiene acá una pantalla táctil donde podemos hacer visualizaciones adicionalmente a esto internamente tiene un procesador que es un ESP32 que corre a 240 MHz puedes ponerle memoria para sacar o desplegar cosas en la pantalla es una interfaz muy fácil de programar y hacer prototipos muy rápido y son prototipos totalmente funcionales esto es de la marca M5STAT de la cual nosotros somos distribuidores autorizados y por supuesto lo puedes conseguir con nosotros en www.dynamoelectronics.com y conecta tu ingenio la mecánica cuántica es una parte de la física que estudia la materia a niveles sub y es que a esta escala el mundo se comporta de una manera muy diferente ¿has escuchado la paradoja del gato de Schrödinger? si no la has escuchado o de pronto se te olvidó te la cuento Erwin Schrödinger usó esta paradoja para tratar de explicar el fenómeno de superposición cuántica ¿en qué consiste? bueno veámoslo con el experimento resulta que él propuso que tenías una caja metálica y en esta caja ibas a poner dentro tres elementos uno era un gato el segundo era una partícula radioactiva y el tercero un sistema que podía detectar la radiación pero que al detectarla iba a liberar un veneno que si el gato lo tocaba o lo comía moriría aquí la paradoja amigos consiste en lo siguiente imagínate que tú pusiste todo esto dentro de la caja ahora pasaron unos minutos y alguien llega y te consulta oye ¿cómo está el gato? ¿el gato está en ese momento vivo o está muerto? bueno en este punto tú no podrías afirmar ni lo uno ni lo otro la única forma de saber si está vivo o muerto es que por supuesto abras la caja y mires cuál es el estado del gato pero ¿qué pasa aquí amigos? lo importante es que en ese estado cuando te preguntan si el gato está vivo o muerto tú no lo sabes y el gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo esto amigos sucede en el mundo cuántico donde una partícula por ejemplo en un mismo instante puede ser onda y puede ser partícula a esto se le conoce como la dualidad onda-partícula vivo y muerto al mismo tiempo pero mientras entendemos el raro comportamiento en el mundo cuántico te voy a explicar cómo a esto se le saca la gran ventaja que hace que los sistemas cuánticos sean totalmente disruptivos lo primero es que recuerda que te comentaba de las bases bueno la base 2 o la base binaria es sobre la cual están los sistemas actuales construidos como te lo comentaba antes estos sistemas la unidad básica se llama bit y un bit solo puede tener un valor o cero o uno en el mundo cuántico entonces se llama un qubit y el qubit a diferencia del bit no solo puede tener un valor de cero o uno sino puede valer cero y uno al mismo tiempo si amigos al mismo tiempo puede ser cero o uno el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo exactamente que llevémoslo a una situación un poco más real imagínate que tú quieres hacer un viaje y no sabes cuál viaje va a salir más económico y tienes cuatro opciones una es viajar a la playa otra viajar al bosque otra viajar al desierto y otra viajar a las montañas y la única forma que tienes de saberlo es recorriendo cada uno de estos escenarios en el mundo real en el mundo actual la situación sería que cada fin de semana lo hicieras tuvieras un dinero y probaras y al final dirías este fue el más económico pero en el mundo cuántico la cosa sería muy diferente ¿por qué? porque el sistema cuántico podría hacer este viaje a los cuatro lugares al mismo tiempo eso quiere decir que en un solo fin de semana en el sistema cuántico podríamos saber cuál de los sistemas es el más económico es decir como en el sistema cuántico las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo esto es lo que nos da esa gran ventaja de poder suponer todos los estados que tiene un sistema en un solo momento lo que en el mundo digital actual no se puede hacer en nuestro mundo digital cuando hacemos simulaciones o apreciaciones de este tipo tenemos que hacer la una y una a la vez o sea que en el mundo cuántico puedo estar trabajando y durmiendo al mismo tiempo jajaja sí y podría hacer bien las dos cosas esto amigos es lo que fascina tanto del mundo cuántico y no me creerías de pronto sí te cuento que a nivel teórico todavía no tenemos una teoría que reúna todo el comportamiento cuántico y que lo puede explicar esto se ha visto solo a nivel experimental y de ahí es que se ha sacado este gran provecho por eso es que es una tecnología disruptiva porque es totalmente nueva los sistemas actuales que tenemos no funcionan de esa manera y no sabemos hasta dónde puedan llegar para que me entiendas un poco mejor el concepto de disruptivo que es romper los esquemas actuales en cómo se manejan las cosas déjame contarte un poco de historia si vamos a los años 60 o 70 ahí en esa época la forma en cómo se programaban los sistemas o las computadoras de esa época era muy diferente a la actual se usaban tarjetas perforadas sí amigos así se programaba perforando una tarjeta esa perforación hacía que el sistema cuando se introducía pudiera interpretar la información que tú estabas ingresando cuando se cambió de tarjetas perforadas perforadas a sistemas de texto plano esto fue algo totalmente disruptivo rompió con lo que se venía haciendo en la actualidad que eran las tarjetas perforadas ahora cuando pasemos a programar sobre computación cuántica que en día ya se está haciendo también es algo totalmente disruptivo se rompe con la forma actual como lo hacemos ¿cómo se programan los actuales computadores cuánticos? bueno veamos por ejemplo en el caso de IBM cómo lo hacen por ejemplo esta gráfica eso amigos he sacado Quantum Composer de IBM este software nos permite simular sistemas cuánticos y esta es la forma en cómo se escriben las lógicas cuánticas que es bastante diferente a las lógicas que veníamos usando los ingenieros electrónicos y para que me entiendas un poco mejor te la pongo en contexto mira esta otra gráfica aquí podemos ver un sumador tradicional de sistemas binarios los que te había explicado que son unos y ceros y esto amigos esto que le llamamos nosotros con puertas lógicas son la base de todos los sistemas digitales que hoy conocemos ahora bien mira cómo es el sistema de un sumador en lógica cuántica si ves es algo súper diferente a lo que veníamos haciendo pero si estos sistemas son tan diferentes ¿cómo se mide su potencia en velocidad como los computadores actuales? no como te decía antes son tan diferentes los sistemas que no medimos lo mismo no medimos la velocidad de procesador en ciclos de instrucción sino aquí los medimos en la cantidad de qubits que tenemos por ejemplo este procesador el Eagle de IBM es uno de los últimos procesadores cuánticos y tiene 127 qubits en su unidad o sea 127 núcleos y con 127 núcleos en la actualidad no podríamos hacer nada o no podríamos igualar en la mayoría de procesamientos actuales que hacemos a un computador tradicional pero ¿qué sucede? se estima que cuando tengamos más de 1000 qubits ya se pueden estar haciendo lógicas bastante diferentes que lleguen a marcar una diferencia significativa y si te preguntas ¿esto cuánto va a suceder? bueno este es el rootmat que tiene IBM para esto y como ves está muy cerca ok comprendo ¿y si son tan diferentes qué aplicaciones se pueden hacer en ellos? por supuesto hay muchas aplicaciones y hoy en día posiblemente no sepamos o ni siquiera nos podamos imaginar las aplicaciones que van a haber en 50 años basados en computación cuántica así como cuando empezó la computación digital y nadie nadie se imaginó a lo que estábamos llegando hoy pero te puedo contar las que en este momento estamos esperando que se desarrollen una de las primeras y en las que más vas a encontrar información a nivel cuántico es la seguridad o ciberseguridad y hay mucha especulación alrededor de esto y se dice que cuando la computación cuántica entre en firme todas las claves del mundo y todos los sistemas de seguridad del mundo van a caer bueno eso no es tan así algunos especialistas que han hablado sobre el tema estiman por ejemplo que si un sistema actual quisiera romper la cadena de seguridad o sea hackear por ejemplo las criptomonedas esto sería casi imposible con la computación actual pero la computación cuántica podría lograrlo lo que pasa es que según algunos especialistas esto podría lograrlo con millones de núcleos de qubits y como ya se dieron cuenta en la información que les he venido dando apenas estamos en 127 qubits y cuando lleguemos a 1000 qubits todavía vamos a estar lejos de tener millones de qubits en un solo núcleo pero por supuesto algún día se logrará y hoy en día ya especialistas en criptomonedas están empezando a revisar el tema hacia la computación cuántica otra de las grandes aplicaciones por supuesto es en el área de la medicina y te voy a explicar por qué recuerdas el video que hicimos sobre los robots hechos a base de ARN si no lo has visto te dejo aquí el video para poder hacer estos robots hay que hacer las secuencias de ARN o las que se hagan sobre TNA hay que hacer estas secuencias te imaginarás que secuenciar cadenas de miles de estos sistemas es bastante complicado y los computadores actuales si bien pueden secuenciarlas es muy difícil cuando simulan para ver sus resultados y se tienen que hacer en supercomputadoras que tardan mucho tiempo en simular estos procesos con la computación cuántica esto sería un proceso muchísimo más rápido y podríamos tener mejores resultados porque como les comentaba antes estos sistemas podrían evaluar eventualmente todas las opciones que tendría este sistema así se podría ver después de haber hecho una simulación con todas las opciones cuál es el mejor sistema por ejemplo para combatir el cáncer o combatir algún tipo de enfermedad también vamos a tener muchas aplicaciones orientadas a inteligencia artificial sobre todo en la parte de aprendizaje y por qué amigos es que para que un sistema de inteligencia artificial aprenda lo tenemos que poner a vivir diferentes experiencias y basado en las diferentes experiencias vamos a sacar unos números que nos permiten programar ese sistema en su punto más eficiente esto en computación cuántica sería mucho mejor o mucho más eficiente ¿por qué? porque evaluaría muchos escenarios o en teoría todos los escenarios posibles y después de eso tendríamos esos números o coeficientes que alimentarían nuestra red neuronal haciendo la red neuronal más eficiente posible en la actualidad podemos evaluar simplemente algunos escenarios pero con computación cuántica en teoría se podían evaluar todos los escenarios lo mismo pasa en sistemas tan complejos de evaluar como no sé el clima el clima tiene diferentes factores para evaluar y en la actualidad en muchos casos las predicciones climáticas no son tan certeras como nos gustaría y para finalizar amigos por supuesto vamos a responder la pregunta que hicimos al principio como te imaginas que es una computadora cuántica bueno miremosla así son las computadoras cuánticas eso es una computadora si eso es una computadora de pronto puede haber alguna similitud entre las primeras computadoras digitales y las primeras computadoras cuánticas y lo digo por supuesto por su volumen es que el volumen que ocupan en sus inicios son volúmenes muy altos mientras se desarrolla la tecnología pero vamos a tratar de explicar algunas partes por supuesto entenderán que aquí todo se basa en el núcleo cuántico que es como pensar en el procesador de una computadora actual ese núcleo es el que procesa todas las señales pero para que este núcleo funcione tiene que estar a menos 273 grados si amigos menos 273 grados centígrados te imaginarás que es una temperatura extremadamente fría y muy difícil de producir por eso tiene esta forma las partes que tú ves doradas son el sistema de enfriamiento por este sistema va bajando un refrigerante que nos permite llegar a esa temperatura y como ves cada uno de los pisos la temperatura va descendiendo y al final es donde tenemos el núcleo cuántico en ese núcleo cuántico es donde se están desarrollando todas las operaciones de las cuales hablamos es decir ahí tenemos los cubits y lo que ves alrededor es una especie de escudo criogénico que permite aislar del ruido a este procesador adicionalmente lo que ves como líneas de comunicación es decir este tipo de cables que tenemos ahí son cables de superconductores los cables de superconductores nos permiten no perder energía mientras están transmitiendo por ejemplo un dato así sacamos los datos desde el procesador hacia las interfaces hacia arriba y también tenemos estos dispositivos que son amplificadores cuánticos entonces el dato llega con una señal muy leve a través de las líneas de transmisión ahí se amplifica y se va subiendo a los diferentes niveles básicamente lo que tenemos es todo un sistema o una estructura que nos permite enfriar nuestro núcleo a menos 273 grados y que cuando él esté haciendo el procesamiento por una parte puedan ingresar datos y por otra parte puedan salir datos y te estarás preguntando también qué son todos esos cables que están colgados bueno es que en los sistemas cuánticos tenemos que entrar y sacar datos y esos datos salen de manera digital un momento pero dónde está el teclado el mouse la pantalla no entiendo sí como te venía diciendo estos datos están procesándose a nivel cuántico pero tenemos que intercambiarlos a nivel digital ¿por qué? porque no tenemos en este momento ni un mouse cuántico ni un teclado cuántico ni ningún sistema en la tierra que hable en qubits todos hablan en sistemas binarios como ya te lo comentaba entonces lo que se hace en la actualidad es tener una especie de traductores de qubits a sistemas digitales una vez los traducimos ahí ¿qué se hace? por medio de todos los cables que tú ves se mandan a un data center para que sean procesados y te preguntarás ¿por qué a un data center? pues por supuesto estos supercomputadores no sería posible que alguien llegue le conecte un teclado y trabaje ahí primero por las temperaturas a las que se tienen que trabajar y segundo como es una tecnología tan nueva y tan costosa se conecta a data centers para que de todas partes del mundo se puedan conectar diferentes científicos y trabajen sobre ella es decir para trabajar hoy sobre un computador cuántico trabajas con un computador digital estándar te conectas a él a través de la nube la nube envía datos al data center el data center ya envía datos digitales se convierten a qubits se procesan y vuelven a salir eso es lo que hacemos en la actualidad amigos hasta aquí el video de esta semana muchas gracias por todos sus likes comentarios en nuestros videos eso nos motiva mucho a seguir haciendo material como este y por supuesto si este video les gustó les pido que nos den un like y si tienen comentarios abajo en la cajita los leeremos y cuéntenos fueron tan creativos como yo a la hora de imaginarse un computador cuántico también por acá dejo las redes sociales donde publicamos constantemente información sobre electrónica robótica sistemas de control y tecnología como el video de hoy muchas gracias por vernos y que tengan un feliz día y que serpré Golds ét